El concejal Carlos Alberto Zuluaga dijo que el presupuesto acoge todos los fallos constitucionales. Aseguró que el 79% del presupuesto para el 2017 será para inversión social. El concejal Carlos Alberto Zuluaga dijo que el presupuesto acoge todos los fallos constitucionales. Aseguró que el 79% del presupuesto para el 2017 será para inversión social. El 5% para el pago de la deuda interna y externa. Y el 14% para funcionamiento. Queda entonces como responsabilidad del consejo hacer un seguimiento a partir del 1 de enero para que la ejecución presupuestal sea una ejecución acorde con lo que estamos aprobando en el presupuesto. Es un presupuesto de 4.6 billones de pesos que solamente tuvo una autorización de 200 mil millones en la deuda porque los topes de deuda ya fueron dejados muy altos por parte de las administraciones anteriores pero la del Ministerio de Hacienda permitió una endeudamiento de 200 mil millones. De esos 200 mil millones es para impactar en programas asistenciales como el de inclusión social donde se va a casi 42 mil millones para inclusión social. El corporado afirmó que para presentar y aprobar ese presupuesto se tuvo en cuenta la opinión de la comunidad por medio de los ediles de la ciudad. Nueve sesiones en total, 14 reuniones de ponentes y se escucharon a los secretarios de despacho que en total presentaron 478 proyectos que impactan la inversión social. Acabo de leer tres fallos de la Corte Constitucional donde determina que el deporte hace parte del gasto público social a esa letra no le gusta eso donde determina que hacer un puente en la ciudad de Medellín es inversión donde determina que tener la malla vial en la ciudad de Medellín en condiciones óptimas es inversión donde determina ese fallo constitucional que reparar 100 escuelas en la ciudad de Medellín es inversión porque tenerles unas escuelas dignas a los niños de la ciudad de Medellín donde determina que hacer dos ciudadelas en la ciudad de Medellín del fondo de Medellín, la ciudad del occidente y la del norte es importante para la educación superior, educación técnica y tecnológica que requiere la ciudad de Medellín.